Los centros de diversión Disneylandia y Disney Adventure se vistieron de Pixar con los personajes de las películas animadas de estos estudios cinematográficos con los que cautivaron a miles de asistentes en medio de un mensaje de amistad. En Anaheim se celebró la apertura del Pixar Fest en el que destacó la presencia de personajes de la película Coco y estará en los dos parques de diversiones hasta el 3 de septiembre próximo. Además, este verano se estrenará una montaña rusa Incredicoaster basada en la popular cinta animada de Los Increíbles. Un nuevo festival de cine, Pixar Shorts, también tendrá lugar durante el Pixar Fest en Disney California Adventure. Pixar Shorts incluirá la proyección rotante en el Sunset Showcase Theater en Hollywoodland de clásicos favoritos del público como For the Birds y Lava. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.